¿Qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen sin embargo al aire. En esta ocasión, en mi columna puntos y contrapuntos, voy a hablar de un personaje importante y muy controvertido en la vida pública, política, electoral del país. Un personaje que se encuentra en este momento en una situación delicada, pues seguramente se hará acreedor a una sanción inusual y poco común para un jerarca religioso de su estatura. Con base en lo que establece la ley, la Secretaría de Gobernación deberá sancionar con amonestación o multa al Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, luego que el pasado miércoles 19 de enero de 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el prelado católico violó el principio histórico y jurídico de la separación Iglesias-Estado al grabar y publicar en redes sociales un video con el que pretendió inducir el voto en contra de Morena en los comicios del domingo 6 de junio del 2021. En la sentencia del jueves 30 de septiembre de 2021, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral, que anuló las elecciones del domingo 6 de junio del 2021 en Tlaquepaque, Jalisco, lugar de residencia del Cardenal Sandoval Íñiguez, se transcribe el contenido del video publicado en redes sociales por el Cardenal, que fue la causa principal de que esos comicios hubiesen sido invalidados. Mis estimados amigos, dice Sandoval Íñiguez en el video, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, a pocos días de las elecciones, estas del 6 de junio, y claro, este mensaje es una reflexión o una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. Explica el ministro católico. En estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. O sea, se pierde la libertad, porque se trata de un sistema comunista, socialista que esclaviza. Ahora, basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres, como en Venezuela o como en Cuba. Agrega también el prelado católico. Está en juego la familia, el bien de la familia y de la vida, porque este gobierno ha adoptado la ideología de género que trae todas las barbaridades antinaturales que puedan desbaratar, que puedan impedir y destruir la familia, y por lo tanto, impedir el nacimiento y la educación de los hijos, propiciar el aborto, el divorcio exprés, la homosexualidad y el matrimonio a homosexuales, que por supuesto, es estéril y etcétera, etcétera. Esta es la ideología de género que tienen en su programa y tratan de meterla ya desde ahorita, de ponerle las leyes, advertía el cardenal. Señalaba además el prelado católico, está en juego también la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque el sistema comunista marxista así lo pide. Está en juego la seguridad nacional y la paz. Los gobiernos se han aliado con los malhechores, con los cárteles. Exhorta también el arzobispo emérito de Guadalajara. Yo les pido, yo les suplico que en esta ocasión hagan dos cosas. Primera, pedirle a Dios que nos ilumine y nos ayude. Segundo, salir a votar. Hay un abstencionismo a veces bastante significativo en México de mucha gente que no le interesa, que no sale a votar y deja el campo libre a los malosos, que esos sí votan todos y hasta dos o tres veces en carrusel, dice el cardenal. En la sentencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral recapitula sobre el punto y advierte que, conforme a lo expuesto, es claro para esta Sala Superior que efectivamente existe un pronunciamiento de un ministro de culto religioso con relación a las elecciones que se estaban desarrollando. Por tanto, agrega el Tribunal Electoral, es claro que existe una vulneración al principio constitucional de separación iglesia-estado, conforme al cual los ministros de culto religioso no pueden realizar proselitismo a favor o en contra de partidos políticos, candidaturas o asociaciones políticas. El cardenal Sandoval Íñiguez habría violado el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, y precisa el artículo 130 constitucional en su inciso E, que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguno. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. El miércoles 19 de enero de 2022, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó la resolución emitida por la Sala Regional Especializada, que a su vez también había confirmado la violación al principio constitucional de separación iglesia-estado por parte del cardenal Sandoval Íñiguez. El Tribunal Electoral ordenó dar vista a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus atribuciones aplique las sanciones correspondientes. Por supuesto, la Iglesia Católica salió en defensa de su cardenal. El pasado domingo 23 de enero de 2022, el editorial institucional del semanario Desde la Fe, publicación oficial del arquidiócesis primada de México, en él la Iglesia Católica expresa su desacuerdo con la resolución del Tribunal Electoral. Dice textualmente, en días pasados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró culpables a algunos ministros de culto de nuestra Iglesia Católica de haber impactado con sus dichos personales en el proceso electoral federal del año pasado y, ante ello, remite el expediente a la Secretaría de Gobernación para que resuelva el tema dentro de sus facultades. La revista oficial del arquidiócesis primada de México argumenta que la Iglesia Católica es respetuosa de las disposiciones del poder civil, pues existe con la finalidad de conservar el orden y procurar el bien común. Sin embargo, en esta ocasión, no se está de acuerdo con los criterios que manifiesta en su sentencia el Tribunal Electoral. Esto dice la revista oficial del arquidiócesis primada. Considera la publicación que los ministros juzgados se expresaron desde su ámbito personal, inclusive, uno de ellos, en el ámbito de la libertad de cátedra. Señalaron puntos de mejora social a tener en cuenta a la hora de que los fieles decidieran su voto en total ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio ciudadano al que tienen derecho. La Iglesia Católica apela a la consideración de la autoridad. Es por ello que teniendo en cuenta que los ministros de culto de esta Iglesia han sido respetuosos de los mandatos de ley y que la Constitución mexicana protege la libertad de expresión y la libertad de fe a través de los artículos 6 y 24, respectivamente, confiamos en que la Secretaría de Gobernación evaluará con justicia y legalidad el caso para determinar lo correspondiente. ¿Cuáles son las violaciones y cuáles son las sanciones que tendrían que aplicarse al Cardenal Sandoval Íñiguez? El artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público define con claridad los ámbitos de participación política de los ministros de culto. Explica Los ciudadanos mexicanos que ejercen el ministerio de cualquier culto tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular ni podrán desempeñar cargos públicos superiores a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos y tres en el segundo antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos bastarán seis meses advierte el artículo 14 de la ley de asociaciones religiosas y reitera tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. El artículo 31 de la ley de asociaciones religiosas señala que las violaciones a este ordenamiento se sancionarán tomando en consideración su naturaleza y gravedad o reincidencia si la hubiera. Entre las sanciones que contempla el artículo 32 de la misma ley están el apercibimiento o la multa por hasta 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Será la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos a cargo de Rabidranath Salazar Solorio la que defina la gravedad de la infracción y la sanción que deberá aplicarse al cardenal y al subispo emérito de Guadalajara Juan Sandoval Iníguez. Una sanción obligada inevitable para alguien que ha olvidado que su reino no es de este mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Por aquí tendremos el gusto de estar con ustedes el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.